Hola amigos de Cancún Channel, el día de hoy nos encontramos junto a la caminata de Chucho Pol, candidato a la presidencia municipal por Vapor Cancún. El día de hoy nos encontramos en esta tarde en Doncelos 28, cerca de Puerto Juárez. El día de hoy nos encontramos en esta tarde en Doncelos 28, y el día de hoy nos encontramos en esta tarde en Doncelos 28, y el día de hoy nos encontramos en Doncelos 28, Y el día de hoy nos encontramos en Doncelos 28, ¿Cómo estamos, doña Candy? Mucho gusto, soy Chichopo, el candidato a presidente municipal. Y bueno, le invitamos a que se sume a nuestro proyecto con nuestras candidatas arregladoras, que nos acompañan hoy acá, y la gente feliz y contenta también acá. Gracias por recibirnos, y hagamos de este gobierno cercano a la población, así como hace muchos años como se trabajaba en esta colonia, que volvemos ese rostro de gana. De hecho, ¿podemos contar con usted, madre? Ah, sí, está muy desviado, y a la inseguridad que nos hace. Claro, muy peligroso, muy peligroso. Pues gracias por recibirnos, madre. Feliz martes, que esté muy bien. Hasta luego. Gracias, doctoria. Buenas tardes, mucho gusto, soy Chichopo, el candidato a presidente municipal. ¿Cómo está usted? Esperando la ayuda de los presidentes. A eso, la candidato a presidente municipal. Le agradecemos mucho que nos reciba. Aquí estoy, Chichopo. Nos acompañan nuestras candidatas arregladoras, presidenta del Partido Confianza en el Estado. Y gracias por recibirnos. Pero sobre todo, un cantonese, así como usted. 40 años que yo vivía de acá. Y esta es la primera vez que un cantonese va a gobernar. Y con el apoyo de usted también. Que sea cierto, porque pura corrupción, pura corrupción. Sí, hombre, así es. No sabemos cómo amanece allá el padre. Que no sabemos cómo amanece en cada casa. Que te roban, que te llevan, que te... Oye, todo, 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 todo pasa. Pues ya ven, este gobierno, cómo nos tiene detados. Es necesario hacer el cambio. Es ahora. Rescatemos, canton. De hecho, gracias, madre. Chichopo a sus órdenes. Nos vemos este 6 de junio. Vote por Chichopo. Bendiciones. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo viste, Fer? Viste a Carmelita. Toda una institución, la señora. Esa señora, ¿cómo nos ayudó? Muchísimos, se ayudó. Estaba muy bien. Esa señora, presidente, principalmente la presidenta del Partido Confianza en el Estado. Candidatas a regidoras. Bueno, que nos estamos invitando a necesitar un proyecto cantonense. Tiene 40 años de vida. ¿De qué ha tenido el señor presidente? Sí, ¿cuánto? Apenas, ¿de dónde vienes? De Tabasco. Ah, de Tabasco. Qué bueno, qué bueno. Creo que usted aquí con su familia, ¿no? Pues, qué bueno. Que se reciba bien Cancún también, ¿no? Aunque le voy a decir algo. La situación no está un poquito complicada con este gobierno. Tú ya botas acá entonces. Pues, ahí te pedimos tu apoyo, Paisana. Yo soy aquí de Cancún. Llevo 40 años acá. Y ellas, pues, aquí crecieron. Aquí nacieron. Nacieron. Estudiaron. Quiero que te pedimos tu apoyo. ¿Podemos estar contigo? Gracias, Paisana. Muchas gracias. Chichopo a tus órdenes. Hasta luego. Gracias, señor presidente. Van a crecer. En la media. Buenas tardes. 818 se fue candidato a la Redawk Municipal. Nuestra Presidenta del Partido confianza. A la red de la acción. La pirata se fue. La pirozas. Y bueno, por lo que le agradezco es mucho que nos reciba. Pero sobre todo, que hagamos de este gobierno, ahora que ganemos, cercando a la población. Que escuche a la gente. Que regrese la paz y la tranquilidad social. Sobre todo Solo no lo vamos a poder hacer Necesitamos el apoyo Por eso les pedimos apoyo este 6 de junio Votando por mucho poder No los confiar en usted Gracias, muy amable Gracias Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo está? Hola, muchas gracias Estamos aquí Tratando de componer esto Están remodelando Si, yo Siendo se me desahorro Pero ahí va Un poquito, un poquito Un poquito, un poquito Buenas tardes Buenas tardes Gracias Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Trabajaste en seguridad pública Ya, yo ya lo ubicaste, ¿verdad? Ya estoy en partida Estamos contigo Gracias, mi vida Gracias Con todo el apoyo de ustedes Te recuerdo corazón Aquí sí va a salir Aquí en Tomás Por aquí anda con nosotros Con Fer Por acá anda Quienes saludar Qué cosa Mira eso Emociones Muertes Hacemos Con teléfonos Ay, de veras Cuídate mi vida Gracias Buenas tardes 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 40 años, sí, ellas son nacidas acá, presidenta del partido de confianza, pues sí, claro, así es, desechando la mano a un millón, de hecho, gracias, corazóncito, bendiciones, que tengan buena tarde, gracias. Doña Lucrecia, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Qué dices? No salgas, 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 ¿me acuerdas? Sí, yo estuve en la decepción, esta recepción, oasis, y ese yo fui en esta recepción, aquí, estamos, vamos, estamos, nos van a saludar, a ver qué, mucho gusto, mucho éxito, ¿eh? Cuando yo platico que fui el trabajador hotelero, no lo creen a veces. Sí, yo fui, cantaba platos, sentí de bares, fui barman, hasta llegar a ser gerente de la sección. Mis pilinos quise la hotelería. Y así también, ahorita también, empezando como se debe para llegar a ser un buen presidente municipal. Pues ahí vamos. Mucho gusto. Gracias, amigos. Gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Que estén muy bien. Gracias por el apoyo. Hasta luego. Gracias. Pues ahora ahí te pedimos tu apoyo, paisano. De hecho, chuchopola a tus órdenes. Gracias. Éxito. Gracias. 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 Gracias a todos los que nos están, que estamos hoy caminando y que se unen a esta caminata todos los días. Sin cansancio. Vamos para adelante con Chucho Polo. Es ahora rescate. Gracias. A ver cómo estamos. A ver cómo estamos. Nos acompaño nuestra presidenta del Partido Confianza en el estado. Candidatas arrecidas. y claro y gracias por recibir es un placer para el tiempo y bueno Gracias, muy amables. Gracias, muy amables. La verdad es que somos cancunenses y eso de acá nos va a ayudar muchísimo. Queremos y amamos a esta tierra, que es lo más importante. Pues vamos a darle con todo paisano. Los cancunenses, es nuestro turno. Muy amables, gracias. Muchas gracias. 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 Bueno amigos de Cancún Channel, en un momento regresamos con una interesante entrevista a Chucho Paul.